Más de 200 millones de pesos viene invirtiendo la empresa de servicios barrios de Florencia en la reparación del alcantarillado y el mejoramiento de algunas vías, entre ellos la carrera 11 que ya fue puesta al servicio de la comunidad. Wendy Barrios con más información. Wendy, adelante. ¿Qué tal María Paula? Buenas tardes. Pues la empresa de servicios barrios de Florencia viene realizando varias obras en esta capital y a esta hora me acompaña el gerente Juan Francisco Barrios. Aquí le preguntamos cuál es la inversión y en qué lugares, doctor. Buenas tardes. En este momento estamos aquí en la obra en el barrio San Judas que estamos haciendo una pavimentación, una recuperación de la carpeta asfáltica dentro del marco del programa de responsabilidad social empresarial que tiene la empresa en convenio con la alcaldía de Florencia, donde en el pasado habíamos realizado una reposición de alcantarillado y había quedado la vía en mal estado. Por tanto, en este momento vamos a hacer la pavimentación de 130 metros a la entrada del barrio San Judas, una vía vital para los habitantes del sector. Esperamos acá tener lista la vía en 10 días y el clima nos colabora y poder entregarles a sus habitantes en muy buen estado la vía en cuestión. Se están realizando otras reposiciones de alcantarillados y pavimentaciones, doctor. Hablemos sobre eso. Se están realizando varias reposiciones y varias pavimentaciones. Una es en el barrio Galán que está por entregarse en los próximos días y también en los próximos cinco días iniciaremos la reposición de 90 metros de alcantarillado en el barrio La Inmaculada y 63 metros en el barrio El Raicero. Y es para recordarle también a la gente del San Judas que esta vía estará 10 días cerrada, pero hay una vía alterna por la circunvalar a la que pueden acceder. Esta es toda la información que tenemos desde el barrio San Judas en Florencia. Sigan ustedes con el desarrollo de más noticias. Buenas tardes.